La sienita es una roca ígnea intrusiva de gran importancia y belleza, formada a partir del enfriamiento lento del magma bajo la superficie terrestre. Su nombre proviene de la ciudad de Siena, en Italia, donde se descubrió por primera vez. La sienita está compuesta principalmente por feldespato alcalino, con menores cantidades de plagioclasa y minerales oscuros como ormlenda y biotita. A diferencia del granito, la sienita contiene poco o nada de cuarzo, lo que le da una apariencia distintiva. Desde tiempos antiguos, la sienita ha sido valorada por su durabilidad y su atractivo visual. En la antigüedad, se utilizaba para la construcción de monumentos y esculturas, debido a su resistencia a la erosión y su capacidad para ser pulida hasta obtener un acabado brillante. Hoy en día, la sienita sigue siendo una elección popular para revestimientos arquitectónicos y elementos decorativos. Para quienes creen en las propiedades energéticas de las piedras, la sienita se considera un roca de equilibrio y estabilidad. Se dice que tener una pieza de sienita en el hogar puede ayudar a armonizar el ambiente, promoviendo una sensación de paz y tranquilidad. Algunos incluso creen que la sienita tiene la capacidad de absorber energías negativas, proporcionando una barrera protectora para quienes la poseen. Al incorporar sienita en la decoración de un jardín de piedras, se agrega un toque de elegancia y naturalidad. Su apariencia robusta y sus tonos tierra hacen que se integre perfectamente con otros elementos naturales, creando un espacio de serenidad y belleza. Para mantener la sienita en perfectas condiciones, es esencial seguir algunos cuidados específicos. La limpieza de la sienita debe hacerse con cuidado para evitar dañarla. Se recomienda utilizar agua tibia y un jabón neutro, evitando productos químicos agresivos que puedan erosionar su superficie. Un cepillo de cerdas suaves puede ayudar a eliminar la suciedad sin rayar la piedra. Es importante secar bien la sienita después de limpiarla para prevenir manchas de agua. Si se necesita una limpieza más profunda, se puede utilizar una solución de agua y vinagre blanco, aplicándola con un paño suave y enjuagando bien después. En resumen, la sienita es una roca de gran valor tanto histórico como decorativo. Su resistencia y belleza la convierten en una excelente opción para la decoración de interiores y exteriores, mientras que sus supuestas propiedades energéticas la hacen atractiva para aquellos que buscan armonía y protección en su entorno. Con los cuidados adecuados, la sienita puede mantenerse en perfecto estado, embelleciendo cualquier espacio con su presencia duradera y elegante.